La Personería Municipal de TAME instauró una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Arauca con el fin que las medidas de bioseguridad y puestos de control del Ejército en San Salvador fueron levantadas. Sí es importante entrar a explicar este fallo de tutela que ya lo hemos visto y que está circulando por redes sociales. Este es un fallo de tutela que tiene el propósito de que las medidas que se habían implementado en Puerto San Salvador volvieran. Muchos de ustedes ya son conocedores y lo han visto porque así lo hemos denunciado que el puesto de control en Puerto San Salvador se levantó que la población venezolana que quiere retornar a su país está transitando por nuestras vías, por nuestros caseríos donde están nuestras comunidades. Basta con bajar hasta, inclusive en este momento, hasta el Parque Ecoturístico de los Libertadores y allá vamos a encontrar más de 100 personas y que las venimos encontrando desde el 27 de mayo cuando se levantó el puesto de control implementado en Puerto San Salvador. Eso es lo que nosotros buscábamos con la tutela, que vuelvan a esos puntos de control de manera estricta y que un juez los ordenara. El personero del municipio de Tame, Juan Carlos Villate, dijo que la administración de Tame tuvo que asumir los gastos de todo el corredor humanitario de migrantes. El municipio de Tame y el departamento de Arauca tuvo que asumir en sus hombros toda esta responsabilidad, poner buses, alimentación, todo lo que significa un corredor humanitario. Cuando miramos la tutela, el tribunal ordena que en Casanare, allí los deben acoger en Atocorosal. Allá deben coordinar con nosotros para llevarlos hasta el puente internacional. Pero Casanare tiene que poner todo el recurso, desde las medidas de transporte, de higiene, todo lo que nosotros estábamos pidiendo, que Casanare asumiera su tarea, su rol y que no le dejara todo al municipio de Tame y al departamento de Arauca. Y ojo, la claridad también. Esta tutela se vinculó al departamento de Boyacá, Meta, Casanare, Cundinamarca y obviamente el departamento de Arauca. Y a estos gobernadores, ahí se les ordena que tienen que ser articular. No pueden volver a dejar salir la gente de sus territorios caminando, exponiendo a la población colombiana a un contagio COVID. Son acciones de protección para el pueblo de Tame y el pueblo araucano. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos buscando proteger, como lo hemos hecho desde abril, parados en el lugar, buscando que el COVID no entre a nuestro territorio y que se puedan dar este tipo de acciones. El jefe del Ministerio Público en Tame le envió un mensaje a todos los araucanos que estas acciones de tutela es con el fin de proteger a todos los araucanos del COVID-19. Estamos buscando defender el territorio. Estamos buscando que los casos COVID no lleguen en un brote a nuestro territorio. Estamos protegiendo a nuestras familias, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños. Población caminante que retorna voluntariamente hacia Venezuela, migrantes, refugiados, vienen de ciudades con alto número COVID. Y estamos convencidos que si nosotros no hacemos este control, nuestro sistema de salud va seguramente a colapsar y no queremos convertirnos en otro territorio como Leticia Amazonas, que su sistema de salud colapsó quizás por una ausencia de controles que se debió hacer. Aquí en Arauca estamos aportando para la construcción de un territorio donde la salud pública no se comprometa y donde busquemos acciones también de cooperación, de coayudancia de los otros departamentos. La acción de tutela a favor de la personería de TAME se inició a cumplir en esta región del país.